Nos dijo que tenía que salir del país, pero lo que pasa es que tenemos una niña enfermita y no sé si él pueda obtener un permiso aquí o algo. En algunos casos sí, depende de qué tan enferma está la niña, pero en algunos casos se puede pedir acción de ferida aún siendo adulto. Y más o menos lo que va a estar haciendo es rogarle a Inmigración que le den permiso para que él pueda estar cuidando a la niña, llevándole al doctor y todo eso. Sí se puede sacar un permiso, pero si él ya puede arreglar su residencia, pero sí tiene que salir, como le expliqué a la otra persona antes, solamente va a tener que salir unos días, nada más, basado en el programa nuevo donde puede pedirle perdón estando aquí en los Estados Unidos. Ahora, en casos de emergencia, así si la niña está enferma, podemos contactarle al consulado diciendo que es un caso urgente y así ellos pueden actuar con un poco más prisa para que pueda entrar como dos días después en vez de tres, cuatro, cinco días. Pero eso sería lo más probable en este caso. Si no es molestia el que le pregunte, ¿qué es lo que tiene su hija? Lo que puede decir es que no suele estar así, poco por sí misma. Ok, entonces eso sí es bien serio. En un caso así podemos ayudarle a sacar un permiso de trabajo, por lo menos ahorita, hasta que tome la decisión, hasta que se mejore su hija para que él pueda salir un tiempo fuera de los Estados Unidos. Hemos tenido mucho éxito en este tipo de casos. Solamente lo que tenemos que hacer es archivar una carta con pruebas a inmigración aquí local diciendo que la familia está pasando por algo y necesitamos un permiso de trabajo para que pueda estar trabajando. Abogado, una pregunta. En el caso de ella que ya tiene un caso abierto con otra firma, ¿ella podría transferir esos documentos y su caso con ustedes? Claro que sí. El caso es propiedad suya. O sea que los documentos que tiene la abogada son documentos suyos. Entonces si usted no está a gusto con la abogada, siempre puede pedir una copia de su expediente y traerlo a nosotros. Nosotros a veces recomendamos a clientes, si no nos creen lo que estamos diciendo, le damos una copia y le sugerimos a otros abogados con quienes pueden consultar para que ellos puedan ver si vamos bien con el caso o si hay otras opiniones en cuanto al caso. Entonces no vamos a sentirlo si usted pide una copia de su expediente. Tampoco creo que la abogada le va a sentir si usted pide una copia para repasar el caso con otro abogado. Muchas gracias. Y ahí está la opción, mi amor, que tú tienes. Puedes marcarle a los abogados de Cook Immigration Partners 404-620-4094 si decides una segunda opinión con ellos. Ok. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Bueno. Sí, adelante, buenos días. Ok, sí, buenos días. Yo llamo porque a mí me... Hace como tres años y medio me agarró la policía y me pasaron de inmigración. Y yo salí con fianza, pero desde entonces no me han dado corte. Entonces yo, mi pregunta es de que yo he escuchado que incluso yo puedo pedir una, solicitar un permiso de trabajo. Yo quiero saber si eso es posible. Sí, usted, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí en los Estados Unidos? Yo ya tengo 14 años. Ok. ¿Y tiene familia con residencia o la ciudadanía? Solamente tengo dos hijos Dreamers. ¿Dos hijos Dreamers? Sí. Ok. Pero sus papás, su esposa, nadie de ellos tienen algún tipo de residencia ni la ciudadanía, ¿verdad? No, papá, no. O sea, tengo una hermana que se pasa en Ciudadana, pero todavía no es Ciudadana y solamente mi hijo Dreamer. Ok. Las únicas personas que pueden sacar una licencia son personas que pueden meter o archivar una aplicación para la cancelación de deportación. Diciendo que ya tiene más de 10 años aquí, ya tiene su familia que nació aquí o que sean residentes permanentes. Entonces, en su caso, la única manera que usted podría sacar un permiso de trabajo es pedir un orden de deportación y después presentarse a inmigración diciendo que quiere que les pongan bajo orden de supervisión. Y de ese modo puede sacar un permiso de trabajo, pero mejor en su caso sería esperar un mes, un mes y medio para ver qué es lo que pasa con los cambios que va a proponer el presidente para ver si usted puede sacar un beneficio de eso y sacar el permiso de trabajo basado en eso. Ok, entonces mejor esperanza. Sí. Muchas gracias, buenos días. Adelante con su pregunta. Hola, le quiero preguntar una pregunta al ayudado. Adelante. Pues le quiero preguntar, yo entré a, al cabo que tuvimos 15 meses, entré con una niña, mi niña es especial, pero yo entré porque vengo huyendo de mi país, mataron a dos hermanas mías. Pero yo, a mí no me dejó cita de corte, yo ya voy a cumplir seis meses de estar aquí y no me ha llegado ninguna cita y le he consultado a un abogado y le dijo nomás que tengo que esperar, este, la cesta de que se me den para ver si va a llegar, pero no sé si es así o no. Sí, tiene que esperar a que le llegue una cita, un aviso de una audiencia, pero otra cosa que puede hacer en vez de solamente esperar es que hay un número que puede marcar para verificar que la corte no le ha dado una cita. Yo he estado llamando a un número que me dio la botada, donde, donde supuestamente le van a dar, pero ni siquiera se aparezca en el registro de inmigración todavía, pero yo estoy preocupada porque es un asilo que yo estoy pidiendo, pero estoy preocupada porque no sé si es normal que ellos me dejen a cita y que uno entra. Sí, porque he platicado con otras personas y me han dicho que ya fueron a cita y yo no, o sea, no sé por qué. A veces eso pasa y me imagino que es porque ha venido mucha gente en estos días y ellos están bien atrasados en su trabajo, pero una cosa que si usted va a aplicar para decirlo, tiene que hacerlo dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Entonces, usted tiene que tomar acción desde ahorita y no esperar la audiencia para poder archivar la aplicación para asilo para que usted tenga el derecho de pelear su caso de asilo. No queremos que usted espere hasta un año para que llegue la fecha de la audiencia para archivar la aplicación. Debe ir con un abogado y archivar desde ahorita la aplicación para guardar sus derechos de pedir asilo una vez que llegue la fecha de la audiencia. O sea, eso dice yo ahorita, yo ya fui con un abogado y él me dijo eso, de que tenemos que esperar a que me llegue una fecha, pero es que para mientras eso llegue, ahorita él está como, me dijo que iba a hacer como para largarme el permiso, me han dado. Esto me dijo él, que va a tratar de largarme el permiso porque a mí me ven que el permiso va a estar acá hoy en agosto. Ok, pero el permiso, el permiso es una cosa y su derecho de pedir asilo es otra. Si, una vez que se vence el permiso que le dieron, tiene que ir con inmigración para que ellos extiendan eso, pero también tiene que archivar la aplicación con inmigración de una vez para que usted no pierda el derecho de pedir asilo. ¿Pero es que es normal que no me haya dejado en la cita desde el principio? Sí, sí, es normal, porque usted fue detenido en la frontera, ¿verdad? Yo me entregué a inmigración. Ok, en la frontera. Sí, yo me entregué. Ok, entonces lo que pasa ahí es que ellos mandan su expediente al lugar de la dirección que usted les dio. Entonces, si usted le dijo que iba a ir a Atlanta, ellos pasaron su expediente a la corte aquí en Atlanta. Ahora, una vez que reciban su expediente, ellos tienen que programar la cita, pero lo que pasa es que la corte aquí en Atlanta está bien atrasada. Y ellos están tardando bastante tiempo en fijar las citas. Entonces, eso sí, su caso va bien, normal. O sea, vemos eso muy seguido, pero lo que tiene que entender bien es que tiene que ir con un abogado para una vez archivar la aplicación para asilo. No tiene que esperar para hacer esto. Sí, eso sí, yo ya lo hice. Yo ya fui con una abogada y ella me dijo esto, de que tenemos que esperar a que la fila llegue. Es como, está sin miedo de que si se me vence el permiso, me puedan deportar. No, no le van a deportar. Usted tiene permiso de estar aquí, aun cuando se vence este permiso. Puede renovar el permiso. Muchas gracias, gracias por escucharnos y gracias por tu pregunta. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, mi amor. Ok, vámonos. En 18 segundos. La 1 y la 2, ¿no? Ah, sí. Así van. Vamos, vamos. Señoras y señores, los patrones de la mañana. Los acompañan los abogados de Migración Cook y Migración Partner. Dustin, el abogado Dustin está aquí. ¿Cuál es el teléfono? 404-620-4094. Una vez más. 404-620-4094. Para que puedas programar alguna cita, tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, algún caso que necesites una segunda opinión. Quieres aplicar para algún tipo de permiso, TPS, permiso provisional, algún tipo de residencia, ciudadanía, dudas, problemas. 404-620-4094. Cook y Migration Partners. Vamos a la lista de telefónicas. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Marcarles al 404-620-4094. En el internet los encuentras como Immigration.net. O en Facebook como Cook Immigration. Con nosotros está el abogado Dustin Baxter. Dustin, algo más que quisiera agregar. La verdad que hemos aprendido muchísimo y gracias por toda la información tan fresca que siempre nos da. ¿Cómo se puede poner en contacto con nuestra audiencia, con ustedes? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen no sé dónde pueden comunicarse con ustedes? Así es. Tenemos Facebook y siempre salimos en la comunidad. Entonces, si hay un evento con Unavisión, con Telemundo, con otros grupos, siempre estamos saliendo. Nos pueden encontrar en cualquier lado los fines de semana. Solamente que nos llaman para preguntar cuándo salimos a la comunidad para dar consultas gratis. Pero también nos puede llamar al 404-620-4094 y fijar una consulta con nosotros para repasar bien su caso, para ver si hay algo que se puede hacer, para contestar sus preguntas y sus dudas. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y sí, recuerden que toda la gente que nos está escuchando y de repente ellos tienen algún caso, tuvieron algún problema y tienen algún tipo de corte de migración, no quieran ir solos, necesitan representación. De verdad de que todos los casos, por muy sencillos que parezcan, pueden ser complicados. Nosotros no somos los expertos, dejémoslo en manos de ellos, los abogados de Cook Immigration Partners. Muchísimas gracias, Dustin. Sí, gracias a ustedes, el gusto es mío. 404-620-4094 es el teléfono. Muchas gracias. Y nos vemos próximamente, abogado. Muchas gracias. Ok, gracias. Feliz semana, sí, señor. Seguimos contigo aquí los patrones de la mañana. Sí, señor. Adelante, por favor. Adelante, por favor.